Para la familia en contacto es un placer sumamente grato estar con una familia que hoy se ha convertido en un ejemplo para todos. Me refiero a los Higuera Vallejo, Hernán y mi querida Alessandra, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias Gaby, bienvenido siempre a mi casa. Después de la tormenta siempre sale el sol, pero después de ese tema vamos a hablar un poquito después porque quiero conocer su historia de amor. Tienen 20 años juntos, tú eras jefa de él y ¿cómo nació todo para formar esta gran familia? Nos conocimos en la universidad hace 24 años en realidad, tuvimos 4 años de novios y claro yo fui a trabajar donde él era y resulta que él me lleva a trabajar y yo resulto siendo la jefa. Pero fue muy divertido, muy lindo, tuvimos un noviazgo muy lindo. Y el amor se fortaleció hasta que formaron su familia y tienen dos maravillosos hijos. Sí, yo creo que ese es el punto clave de nosotros, nuestros dos hijos ya son unos hombres y en esta situación que hemos pasado ellos han demostrado tanta fortaleza para sostenerme a mí como su madre. Y no sé, yo le decía a Hernán, no sé qué habría hecho sin ellos. Hernán, vámonos a ese 9 de junio cuando viste una prueba positiva para COVID. Cuando vi ese positivo, lo que yo esperaba era atenderme en casa y salir lo más pronto posible. No pensé que iba a ser tan fuerte. De hecho, cuando yo estuve aquí los primeros días ya empecé a necesitar oxígeno. Y como tú ves, yo vivo en una parte alejada de Quito, los médicos ya no querían venir acá. Me tuve que trasladar a casa de mi hermana y allí en casa de mi hermana estuve algunos días con terapia, con atención médica. Y se me complicó el cuadro hasta que tuvieron que decidir trasladarme al hospital. ¿Cómo se complicó el cuadro? ¿Qué sentías? Mucha tos. Ya empezaron a pronarme en casa, a ponerme medicación mucho más agresiva, mucho más fuerte. Y no reaccionaba. Empezó a faltarme el aire y empecé a ahogarme. Empezaron a subirme los litros de oxígeno. Y ya el médico dijo, si yo lo dejo en casa, se nos muere. De hecho, mi cuadro era crítico. El COVID se tomó el 90% de mis pulmones. De la casa al hospital, ¿qué pesaba por tu mente? Lo más fuerte fue salir de aquí. Vino mi papá a traerme. Y con mi hijo, mi hijo subió el tanque de oxígeno al carro, porque yo ya no respiraba. Y mirarlo a mi hijo, que me tenía la mascarilla para que respire y respira, papi, no te vayas, no vayas. Por favor, pon ganas, pon fe. Y tener que dejar la casa, mi familia, para ir a recuperarme a otro lado, era muy duro. Yo siempre tenía la fe de que iba a salir. Imaginé que iba a ir a parar a cuidados intensivos. Me acuerdo que llegó una ambulancia, llegaron los bomberos. Me bajaron en una silla por las gradas, sentado en una silla por las gradas. Y solo escuchaba a mi mamá llorar, a mi papá lo miraba llorar, a mi hermana. Y en medio de mi inconsciencia, la tristeza, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Me voy a morir. ¿Por qué pasa esto? Y no respiraba. Luego, en el trayecto al hospital, recuerdo que me empezó a faltar más el aire. Tenía mucha tos. Se da un accidente de la ambulancia, se choca con una motocicleta. ¿La ambulancia que tú estabas? Sí, la que yo iba al hospital. Ahí se demoró como unos 10, 20 minutos. Era desesperante. Y cuando llegamos al hospital, yo escuchaba las voces que decían, Pucha, ponle el respirador, ayudémosle, saquémoslo de aquí. Ojalá se salve. Está bien grave. Esas son las voces que yo escuchaba ya en emergencia cuando empezaron a inyectarme, cuando empezaron a entubarme y cuando empezaron a ponerme las ondas, que era súper doloroso. UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cuántos días estuviste ahí, Hernán? Un mes. Entonces, yo sentía que no había hecho lo suficiente. Dice así, ya no me tengo que ir, Dios mío, ayúdame, no me tengo que ir. Tengo que disfrutar más de mis hijos, de mi familia, de mis padres. ¿Tus padres qué te decían? ¿En tu inconsciencia qué te acuerdas en esas videollamadas? Ellos también los recuerdo sentados juntos, diciéndome, mijo, levántate. Por favor, ponle ganas, tú eres un guerrero. Siempre has dado la lucha. Desde que naciste peleaste contra la muerte, dale, tienes que salir. Y luego recuerdo el rostro de mi hermana detrás de todo el equipo del médico. Solamente le miraba los ojos y sabía que era mi hermana. Me decía, vamos. Ella prácticamente se puso al cuidado mío dentro de UCI. Incluso pidiendo permiso a las enfermeras para estar ella ahí, hacerme las llamadas y darme ánimo. Tú no podías hablar, pero ¿qué querías decirle a tu hermana con tu mirada? Le decía que la quiero, que la amo. Les preguntaba si mis hijos estaban comiendo solo con señas. Si tenían dinero para la provisión de las cosas aquí en casa. Me preocupaba mucho la salud de ellos. Solo me expresaba con señas. Porque estaba con todos los tubos y el tracheostomo en la garganta. Y de eso tengo leves recuerdos de mi paso en UCI. En mi subconsciente yo era un mendigo que estaba en un viaje en un pueblo. Parecía que era Perú. Pero me miraba en una carreta como un mendigo. Y mi cerebro decía, ¿dónde estoy? Miraba muchas vitrinas, miraba médicos, miraba enfermeras. Y hay un momento crítico que entiendo que fue el día más fuerte en el que se me apaga la luz. Y de repente se vuelve a prender y yo me veo sobrevolando mi casa. Veo una toma desde arriba, veo a mis hijos y a mi esposa arrodillados. Y se vuelve a apagar la luz. Digo, Dios mío, ¿qué pasa? Me vuelvo a despertar y me veo en un escenario cantando con un amigo ante mucha gente. ¿Qué cantabas? Hay una canción de adoración a Dios que se llama La Cosecha. ¿Cómo es? Dice, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, Cristo es la vida. Levántate y predica. Jesús es la vida. Me ha cambiado todo eso. De hecho, ahora que ya estoy en recuperación, he buscado a mi amigo, al que yo miré. Y le he dicho, mira, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto yo lo vi. Y él me ha dicho, sí, hay que hacerlo y lo vamos a hacer. Entonces, hasta la letra de la canción es muy... te pega, ¿no? Te llena. Y luego de haber salido de UCI me doy cuenta de que mucha gente se unió en torno a la causa mía, en oración. Todo el país, gente de todas partes del país a la que agradezco, a la que me faltan palabras, me faltan brazos para estrecharles. Es un momento para agradecer. Y decirles a un Dios le pague, porque la oración tiene poder. Yo hoy soy un testimonio de eso. Mucha gente se arrodilló, mucha gente lloró, mis compañeros de trabajo, compañeros, colegas de otros canales. Gente que yo ni me imagino dentro y fuera del país. Increíble. El poder de la oración. Hoy estoy más convencido. Mira, Gaby, que yo antes no le dedicaba el tiempo a Dios. O sea, era un católico no practicante que se acordaba de Dios solo cuando tenía problemas. Hoy Dios está en todos lados en mi casa. En todo el tiempo. Porque las prioridades de mi vida cambiaron. Porque primero es Dios, luego mi familia, luego lo demás.